Música Igualmente que existen incentivos a las farmacéuticas y a otras compañías, igualmente dentro del campo del Departamento de Agricultura, nosotros como biotecnología agrícola, empresas agrícolas que somos en Puerto Rico, obviamente participamos muy bien de esa partida. Esos subsidios que recibimos del Departamento de Agricultura ayudan a permanecer las operaciones en Puerto Rico costoficientes. Esto es lo que permite el desarrollo socioeconómico. El subsidio ayuda inmensamente a la competitividad. De decir, ¿sabes qué? Como cualquier otra compañía, no lo lleves a biotecnología agrícola, a cualquier otra compañía, hay presiones globales de decir, pues mira, ¿qué país lo hace mejor? ¿Verdad? Y nosotros tenemos que asegurarnos que Puerto Rico lo hace mejor. O sea, que cuando piensen en, pues mira, vamos a pensarlo cualquier otro país, no, no, no. ¿Por qué? Porque mantener nuestra operación en Puerto Rico le genera más dinero a Puerto Rico que el que, no le voy a dar este pequeño incentivo, para que poder tener todas estas grandes contribuciones para Puerto Rico. Incentivos que tengan que ver con elementos estrictamente de agricultura, no se los pueden conceder, porque no es una empresa de agricultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!